Todos los que somos un poquito más grandes y sabemos lo que significa el día antes y el día después de tener un lugar donde vivir que sea propio, que uno tenga la seguridad que va a vivir tranquilo y que no tiene que pensar que se va a poder pagar el alquiler, que hasta cuándo, que tiene que renovar el contrato. O sea, todos los que hayan pasado por eso están entendiendo la situación que estamos viviendo en este mismísimo momento con estas familias. Ustedes saben que el problema de vivienda es muy grave en la localidad, pero que nos asustamos cuando empezamos la gestión y se detectó numéricamente numéricamente cuántos son, 300 familias. Imagínense la desesperación nuestra de decir cómo le vamos a dar respuesta a esta gente, sabiendo lo que significa. Bueno, con la ayuda de mucha gente hemos encarado el tema desde distintos lugares y esos distintos lugares se van dando respuestas de a poco y hoy estamos dándoles respuestas a dos familias que van a empezar otra etapa de sus vidas. Y sí o sí les agradezco enormemente a todos por la confianza, porque nosotros como equipo sentimos que nos tienen confianza, porque el hecho que nos den dinero para que nosotros les levantemos una casita, que son, por ejemplo, dos de las que están ahí, o que nos den dinero, no nosotros, a la municipalidad, aportar en los terrenos porque saben que en algún momento se les va a hacer la casita. Entonces eso no tiene precio también, o sea, esa confianza que depositan en nosotros y la quiero agradecer enormemente. Ustedes saben que hemos armado el área de la mujer, pero en estos poquitos dos años que llevamos, ahora son dos años y medio, pero hemos detectado que es cierto que la mujer pone el esfuerzo y no se achica en reclamar. Y eso hemos armado el área de la mujer y le estamos dando mucha respuesta a las mujeres, porque realmente son las que con más fuerza se llegan a la municipalidad y no se achican, vienen una vez, vienen dos, vienen diez, y es la única manera de conseguir lo que uno se propone. Y vemos que ese esfuerzo, perdón los varones presentes, pero vemos que ese esfuerzo es tremendo que hacen. Y lo agradecemos, porque no lo hacen por ellas, solamente, lo hacen por los hijos. Y nosotros estamos en eso. Nosotros pensamos en los niños. Si no modificamos la forma de vivir de los niños, por supuesto que solo no, porque después pasa la educación, la salud y muchas otras cosas, pero los niños si viven en un medio cada día mejor, van a ser personas mayores, con mucho más autoestima como corresponde y con más fuerza para lucharla. La vida que no es fácil. Nada más. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Gracias. A ver, ¿qué fue la entrega de dos de las viviendas aquí en la localidad de Laborde? También estuvieron visitando una de las casas que ha tenido, integrando el plan de mejoras de viviendas, algo muy importante para la localidad, los dos temas. Sí, son importantes en la medida que vamos de a poquito, sumando a ir resolviendo el problema de vivienda, que es muy importante en la localidad. Y hago hincapié en este último caso también, que es lo de mejoramiento de vivienda, porque es importante porque uno va pudiendo no hacer trasplantes, o sea, trasladar. Ese trasladar a la gente a veces no se resuelve de la mejor manera, entonces es ir mejorando el propio lugar donde han nacido y se han criado y ver que es posible vivir un poquito mejor si uno pone el esfuerzo. Entonces, bueno, que se note que pueden mejorar y que pueden vivir mejor. El trabajo, las inauguraciones que se dieron en la jornada de hoy está dentro de un barrio, una parte de la localidad que mucho tiempo estuvo olvidada y que ustedes están poniendo mucho empeño, trabajando mucho cerca del barrio conocido como Pucarano. Sí, nosotros nos propusimos, o sea, que antes que termine la gestión, el barrio, no quiero decir el 100%, pero que se tiene que ver otro, se va a ver otro. Así que es el compromiso y lo vamos a hacer.